Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, hoy vamos a hablar de Remnant 2. Remnant 2 llegará también a las tiendas físicas de la mano de THQ Nordic y aquí tenemos su nuevo tráiler. Vámonos. Bueno, bueno, Remnant 2, un juego que le estamos siguiendo la pista desde hace mucho tiempo. Yo personalmente le tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de que ustedes por lo menos tengan la oportunidad de conocerlo y que no se les haga tarde como me pasó a mí con el 1, con el Remnant From The Ash. Llegué ya cuando el juego ya estaba explotado, cuando ya muchos lo habían disfrutado y había pasado el boom y yo quiero que Remnant sea diferente, yo creo que Remnant 2 sea algo especial. Así que por eso le estoy siguiendo la pista para que más gente, y hago estos vídeos para eso mismo, para que más gente que no conozca esta saga le pueda dar una oportunidad porque estoy convencido de que a muchos os va a encantar. Un shooter Dark Souls, con todas las de la ley, como dice su palabra, shooter Dark Souls, así mismo. Entonces pues, ¿qué puede salir mal si Dark Souls es un juego bien popular y que tiene un sistema bien especial, bien exclusivo? Pues esto de Remnant es eso, es un Dark Souls con un shooter, con posibilidad de jugar con amigos, con un montón de mazmorras, de enemigos, de equipamiento, de cosas, en fin. Bien, algo increíble. Vamos a ver la noticia y después veremos los gameplays que no habíamos visto hasta el momento, que hay varios, y vamos a reaccionar a ellos. Vamos allá. Desde THQ Nordic, en colaboración con Gearbox Publishing, lleva Remnant 2 a las tiendas de todo el mundo. Esta secuela del éxito de venta Remnant From The Ashes está actualmente en desarrollo con el estudio de THQ Nordic con sede en Austin, Gunfire Games, el mismo estudio que trajo Darksider 3, Remnant From The Ashes y Kronos Before The Ashes. Basándose en el juego original, Remnant 2 introduce nuevas armas, equipo, jefes y biomas, así como misiones ramificadas y un sistema de arquetipos ampliado. Remnant 2 sumerge a los jugadores en un mundo devastado que requiere una mezcla de metódico y frenético combate a distancia y cuerpo a cuerpo contra astutos enemigos y duras batallas contra jefes. Entra en la refrega como un lobo solitario o igual a las posibilidades formando equipo con dos amigos para superar desafíos de enormes proporciones. Remnant 2 estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC en 2023 a un precio aproximado de 50€. Bueno, pues ya está. Esta es la noticia. Básicamente nos dicen la existencia de un nuevo tráiler, nos dicen que va a salir en físico, que traerán ese juego en físico, que yo me lo quiero comprar en físico obviamente, y que el precio son 50€, no está mal. Así que bueno, vamos allá a ver el contenido que habíamos dejado atrás durante todo este tiempo, incluido el tráiler que salió ayer mismo. Vamos para allá. Este primer vídeo es el de Wall of Jaesia. Es básicamente enseñándonos un bioma, enseñándonos una de las partes del mapa, una zona. Y aquí podemos ver un ambiente así de bosque, pero bien chulo. O sea, tiene un artístico, tiene un sistema artístico, tiene un diseño de enemigos y de todo que a mí francamente me deja bien contento, ¿no? Porque basándonos en qué es un Dark Souls, parte del atractivo de un Dark Souls o un Elden Ring reside en la parte artística, la parte con los bichos, los diseños, las mazmorras, los diseños de niveles. Y ahí podemos ver un poco los enemigos de esta zona de Jaesia. O sea, mazmorras. Tiene un pintón estupendo. Yo quiero que ustedes me lo digan por ahí, ¿eh? Que me digan si les parece un juego bien interesante. Yo este me lo voy a comprar, seguro. O sea, seguro, seguro. Pero poco a poco le vamos siguiendo la pista. Ya hacía tiempo que no tenía yo un juego en el que le siguiera yo la pista así poco a poco. Y este Remnant 2 me ha vuelto a traer la ilusión por esperar algo, por esperar algún juego. Desde hace mucho tiempo que no esperaba nada. Ahí podemos ver ese bicho con el arco. Básicamente todos los bichos tienen los poderes que tú puedes adquirir. O sea, que básicamente te vas a encontrar un montón de enemigos con diferentes características. Ahí podemos ver otra mazmorra. O lo que parece la entrada, otra mazmorra, ese árbol. Remnant 2. Por aquí vamos con otro vídeo. Este es el arquetipo Handler. Básicamente el que está ahí bien activo con los perretes. Bueno, vamos a ver una de las clases. Vamos a verlo en acción. Ahí podemos ver el juego como tal. Mezclado con algunas escenas de diferente toma. Pero mira, ahí ese es el juego. Qué bonito se ve, madre mía. Set de habilidades. Ahí resucitando. Ahí contra un boss. Qué bonito se ve. Puedes llevarte el perrete. Qué chulo. Creo que se viene la época de los Soulborn. Y todos los juegos diferentes de ese tipo. Se viene el Lies of P. Se viene también el Remnant 2. Se vienen diferentes juegos y todo lo que no esperamos. Ahí vemos las diferentes habilidades de perro que puede quedarse tranquilo, puede ponerse nervioso o puede directamente revivir y hacer algún tipo de cosas con el aliado. Vamos, tírale. Tírale perrete. En el primero también había perrete. También había perrete pero no tenía muchas habilidades. Pero aquí vemos que el perrete es como más importante. Como que tiene una importancia más grande dentro del peso del juego. Ahí un bufito de perro. Bufito de perro. Qué bonito se ve el juego. Qué maravilla. Esto lo tengo que jugar yo con ratón y teclado. Le tendré que enchufar un teclado y un ratón ahí a la serie. Qué bonito se ve este Remnant 2, señores. Qué viciada. Qué viciada. El ataque del perro. Ahí se tira el perro a atacar. Esto a tres players con un amigo ahí y con otro. Un grupito selecto y pequeñito. Esto es disfrutable 100%. Ahí vemos un poco las pasivas. Diferentes niveles. Va a tener una profundidad más amplia en cuestión de pasivas y habilidades. Qué bien, el perrete. Está en la clase cuidador de perretes. Hoy le han hecho daño al perrete. A ver qué pasa ahí. Cuando le hacen daño, pues lo resucitas. Igual que él te resucita a ti. Muy bien. Hoy el perrete. Mira, mira qué voz. Bueno, Remnant 2. Ahí está. Vamos con el tercer vídeo. The Wall of Lost on Drone. Esto ya sí que se parece más al Lies of Pi. Lo que hablábamos. El juego que va a salir de Pinocho. Tipo Dark Souls. Pero miren este escenario más de... De calles. Más oscurito. El primero tenía las ciénagas. Tenía las ciudades, digamos, apocalípticas. Como que hubiera caído una bomba nuclear. Luego tenía los bosques esos iluminados. Que también estaban guays. Así un poquito más fantasía y magia. Esto es puro terror. O sea, esto es Silent Hill. Esto es Resident Evil. Esto es Bloodborne. Esto va en esa línea. Es oscuridad total. Desolación. Qué escenarios, ¿eh? Este es otro de ellos, ¿eh? En el 1 habían como 4, creo yo. 4 biomas. Estaba el de las calles, digamos, apocalíptico. El de las charcas. El del desierto. El de la nieve. Habían 5 o 6. Habían 5 o 6 biomas diferentes. Y en este, pues, va a ir por el estilo o quizás más. Pero este está increíble. Increíble. Ahí podemos ver un poquito los diferentes enemigos que nos encontramos en esta zona. ¿Eso que son las jaulas de Mario Buros? Eso parece las jaulas de Bowser. Esas chimeneas ahí. ¡Guau! Y hay un buen bicho ahí. ¡Remnan 2! ¡Ahora sí! Y bueno, señores. Espero que os haya gustado este repaso por el nuevo contenido de Remnan 2. Teníamos esos tres vídeos esperando, ¿no? Uno solo, pues, como que hay que ir acumulando un poquito de información. Seguiremos dando información de Remnan 2 conforme vayan saliendo nuevos vídeos y nuevas noticias. Es un juego seguro que traeremos al canal. Así que, bueno, yo invito a todos a que le sigáis la pista si de verdad os gusta este género. Para que veáis si está bueno o no está bueno. Y pudiera parecer que dices, Maca, parece que te haya pagado la gente de Remnan. THQ te ha pagado. No, no me han pagado. Es que esto es lo mejor. Cuando uno recomienda algo sin necesidad de que le paguen, porque de verdad de corazón le gusta eso, o porque cree que quizás a otros le va a gustar y no lo saben, pues es simplemente eso. O sea, hay gente que sí que se le nota a leguas que le han pagado para que repita como un loro esto está bueno, cómpratelo, cómpratelo, cómpratelo. Y quizás todos somos en cierta medida iguales, ¿no? Porque a ti te pagan, a mí no me pagan, pero los dos decimos lo mismo, ¿no? Pero yo lo hago de corazón. A mí me gusta este juego, me gustó mucho el 1 y me gustaría que muchos de ustedes que ven este vídeo pues digan, oye, conocí Remnan gracias a un vídeo que vi de un chaval por ahí, un tal Maca que estaba hablando de él, y no lo conocía, le presté atención al juego y oye, quizás es uno de los juegos que más me gustan a día de hoy. Así que bueno, ese es mi objetivo. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.